Muy buenas tardes y bienvenidos a 8 Magazine Valladolid... ...hoy el programa se lo vamos a dedicar... ...a una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento... ...¿cómo se activará el turismo?... ...¿cómo se activará ese trabajo que tanto se estaba demandando... ...y que tanto estábamos esperando ¿no?... ...y que tanto se estaba diciendo que ya llegaría el momento... ...pero no acaba de llegar... ...las vistas se tienen puestas en el verano... ...pero en la Semana Santa ¿qué? ¿qué se puede hacer? ...por ello hoy vamos a hablar con los sectores afectados... ...vamos a hablar de todo ello... ...y sobre todo vamos a comentar las reivindicaciones... ...como por ejemplo las que tenemos aquí... ...desde la Asociación de Hoteles... ...sin movilidad no hay ocupación hotelera... ...evidentemente los datos los comentaremos luego a continuación... ...son evidentemente para... ...no sé si para tener esperanza... ...laboraremos con ellos... ...pero desde luego no son nada laguenos... ...vamos a seguir con... ...hoteles abiertos para vigilar... ...y mantener las instalaciones en buen estado... ...no han recibido ayudas económicas directas... ...esto lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa... ...cuántas veces está ocurriendo... ...que cuando realmente... ...los empresarios se ponen a hacer números de esas ayudas... ...no da para mucho... ...vamos a comentarlo también hoy... ...y por último... ...los eventos, reuniones y celebraciones... ...se han prohibido en hoteles... ...pero se realizan en espacios... ...y aquí también tiene que ver mucho el civismo... ...el que entre todos salgamos de esto... ...y al final... ...de nada sirve que cojamos y decimos... ...mira nos lo han prohibido aquí... ...pero lo hacemos en reuniones familiares... ...en nuestras casas... ...o hacemos este tipo de cosas... ...que al final seguro no están ayudando... ...y no controlan... ...la extensión del virus del COVID-19... ...va vamos a comentar todo esto en el programa... ...pero será después de publicidad... ...enseguida volvemos. ...y fue pasando el tiempo... ...y llegó la Semana Santa... ...es cierto que... ...ya hace más de un año... ...que el COVID-19 forma parte de nuestra vida... ...y es cierto que... ...los empresarios del turismo... ...estaban pensando que... ...vamos a esperar... ...vamos a tener paciencia... ...vamos a esperar que seguro que... ...la Semana Santa de 2021... ...ya será de otra manera... ...pero ya llega la Semana Santa 2021... ...y los datos... ...pues como estábamos comentando... ...no son nada buenos... ...vamos a comentar durante el programa... ...cómo afecta a los diferentes sectores... ...y qué esperanzas tienen también puestas de cara... ...al verano... ...y cómo van a trabajar ahora... ...y sobre todo... ...de qué manera... ...les han venido... ...las medidas restrictivas... ...y por otra parte... ...cómo les han ayudado... ...esas ayudas... ...que en muchas ocasiones... ...pues no son suficientes... ...para que los negocios... ...puedan mantenerse... ...vamos a hablar de todo ello... ...hoy aquí... ...en Valladolid Dialoga... ...bueno pues ya estamos ubicados... ...saludo a los cuatro contertulios... ...que van a estar esta tarde con nosotros... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno vamos a ver... ...cómo comentamos... ...cómo hablamos de... ...de estas circunstancias... ...que a cada uno... ...a cada uno de los sectores... ...porque ustedes representan... ...a diferentes sectores... ...ha afectado de una manera y de otra... ...vamos a empezar saludando... ...a Pablo Parrilla... ...presidente de la Asociación de Agencias de Viajes... ...las agencias de viajes... ...evidentemente... ...estan en un momento crítico... ...efectivamente... ...se ha alargado en el tiempo... ...la situación... ...de cierres perimetrales... ...y la continuidad de la pandemia... ...ahora podemos decir que dependemos... ...prácticamente y únicamente... ...de la celeridad en la vacuna... ...si los plazos se cumplen... ...y se realiza con... ...con una magnitud... ...que provoque esas aperturas... ...y ese de nuevo inicio de la movilidad... ...podremos volver a trabajar... ...porque nosotros vendemos movilidad... ...entonces estamos pendientes día a día... ...de lo que está pasando en ese punto. Sí que es cierto que hemos estado hablando... ...en los medios de comunicación mucho de la hostelería... ...hemos hablado de... ...de otros sectores, de la cultura... ...las agencias de viajes... ...no hemos hablado... ...tanto como de otros sectores... ...pero evidentemente es uno de los que más... ...afectado se encuentra... ...¿cómo está ahora mismo? Pues ostentamos tristemente... ...el título de ser el sector más afectado... ...es cierto que por volumen... ...porque es así en Castilla y León... ...cuando se inició la pandemia... ...eramos 685 agencias... ...entonces la repercusión... ...y el volumen de ruido... ...que pueden hacer otros sectores... ...como bien mencionabas a la hostelería... ...es mucho mayor a lo que podemos haber dicho... ...y haber comentado en todos los foros... ...que nos ha sido posible... ...lógicamente con unas caídas... ...de entre un 95 y un 90%... ...de manera general... ...en toda España... ...estamos en un estado crítico... ...ya más allá de la UV... ...estamos en paliativos... ...y además de todo eso... ...vamos a sumar que... ...como se está alargando en el tiempo... ...cuando se inicie la actividad... ...en el estado... ...en el que va a quedar la turoperación... ...las agencias emisoras, receptoras... ...y demás, no sabemos cuál va a ser... ...entonces necesitamos un impulso... ...para poder prolongar nuestras actividades... ...hasta que realmente podamos dar servicio a los clientes. ...evidentemente los hoteles viven de mucho trabajo... ...que hacen las agencias de viajes... ...estamos aquí con Francisco Posada... ...muy buenas... ...muy buenas... ...Francisco... ...como presidente de la Asociación de Hoteles de Valladolid... ...vamos a ver... ...¿qué Semana Santa vamos a tener en Valladolid... ...en cuanto a hoteles se refiere... ...buena pregunta... ...pues una Semana Santa muy atípica... ...muy triste... ...y bueno pues intentando que pase lo antes posible... ...para que llegue como bien dice Pablo... ...bueno pues las ayudas vía vacunas... ...¿de acuerdo?... ...porque ahora mismo es donde... ...hay que centrar nuestras esperanzas... ...¿de acuerdo?... ...porque ya que hemos visto que las ayudas económicas... ...no han llegado... ...después de llevamos ya hace casi un año... ...desde que pasó todo esto... ...y no han llegado... ...pues ahora mismo nuestras esperanzas son... ...que se agilicen las vacunas... ...la Semana Santa... ...pues detiene una Semana Santa... ...con una ocupación media entre semana... ...de cojo de lunes a domingo... ...de entre unos 75-80%... ...y de miércoles al sábado... ...más o menos un 90-95... ...pues no haremos ni un 15-20%... ...con lo cual pues... ...si haces números... ...yo creo que es fácil... ...¿y cómo están haciendo los diferentes hoteles?... ...¿se cierran?... ...abren a pesar de estas circunstancias... ...a pesar de que seguramente... ...los números no den ni para pagar los gastos?... ...a ver al final haces en caja de bolillos... ...hay que tener en cuenta que en los hoteles... ...más del 70% de la plantilla está en el ERTE... ...entonces al final se está dando... ...el servicio con un 20-30% de la plantilla del hotel... ...y al final todos hacemos de todo... ...de acuerdo en los hoteles... ...con lo cual pues bueno pues eso... ...intentando llegar a la orilla... ...eh... ...llegamos así desde... ...desde abril o mayo del año pasado... ...nos han prometido... ...y ahora a día de hoy... ...y como bien dice Pablo lo puedo repetir... ...o llegar a vacunar... ...hablábamos de que verano... ...¿confiamos en verano?... ...buena pregunta... ...a ver yo espero... ...y pienso decir que... ...ahora mismo estamos en una situación... ...mejor que la que estábamos... ...hace seis meses... ...a nivel de números... ...a nivel de contagios... ...parece que hay luz al final del túnel... ...pero viendo lo que está pasando... ...alrededor de Europa... ...alrededor de España ahora mismo... ...bueno pues no voy a hablar... ...me voy a hablar con cautela... ...es verdad que lo normal... ...lo normal es que haya... ...a partir de junio o julio... ...se pueda empezar a recuperar... ...pero hay que andar con mucho cautela... ...porque bueno ya hemos demostrado... ...con lo que pasó en navidades... ...y que no llegue a... ...exacto... ...por un lado la Semana Santa... ...por lo que todo parece... ...no va a ver el movimiento que ha habido en navidades... ...pero lo que también es importante... ...es que no llegue ninguna otra variante... ...que nos sorprenda... ...y nos ponga... ...en una situación de peligro... ...como lo que nos han traído... ...otras variantes... ...llamémoslo la inglesa... ...o otras varias que está habiendo... ...presidente de la Asociación de Turismo Rural... ...Luis Chico, muy buenas... ...buenas tardes... ...ya hemos estado en este plató... ...hace una semana... ...hablando de cómo estaba la situación... ...del sector... ...de los hoteles rurales... ...de las casas rurales... ...ahora mismo... ...analizando cómo... ...que ya ha pasado una semana... ...no sé si el dato de reservas... ...ha crecido teniendo en cuenta... ...que dentro de lo que es la comunidad... ...sí que se puede... ...pues el dato sigue siendo... ...nefasto... ...es decir... ...totalmente estamos hablando... ...de no llegar a un 3... ...un 4%... ...de ocupación... ...cuando ahora mismo... ...estaríamos hablando... ...de estar alrededor de un... ...pues como decía Francisco... ...en torno a un 90... ...95 de ocupación... ...para Semana Santa... ...ahora mismo está todo... ...absolutamente parado... ...y hay un problema grande... ...que es el aletargamiento... ...que está teniendo... ...la gente... ...la gente ahora... ...pues... ...no entra en esa dinámica... ...de moverse... ...hay un cierto miedo... ...hay una cierta incertidumbre... ...y esto está paralizando a la gente... ...yo... ...este fin de semana hemos estado... ...en Soria... ...hemos estado viendo... ...y la gente... ...no decide salir... ...no decide moverse... ...porque... ...hay mucha incertidumbre... ...estamos hablando... ...ha comentado un 4%... ...es que... ...aún con todo... ...y con la situación que hay... ...parece un dato... ...de verdad... ...porque... ...al final... ...sí que se dice... ...que ir a los pueblos... ...ir a... ...es una opción interesante... ...porque no hay masificaciones de gente... ...y parece que está... ...más controlado... ...no... ...como que está... ...pero las limitaciones... ...que nos han puesto... ...de ocupación... ...sobre todo a las casas rurales... ...están en cuatro personas... ...entonces... ...cuatro personas... ...es una familia... ...un matrimonio con dos personas... ...mucha gente... ...el turismo rural... ...está enfocado a un turismo familiar... ...un turismo... ...como bien dices tú... ...que se apoya en el aire puro... ...en el campo... ...en la naturaleza... ...el... ...yo creo que el 95%... ...de nuestros alojamientos... ...se encuentran ubicados... ...en el mundo rural... ...y ya lo hemos hablado hace... ...hace poco... ...es decir... ...realmente el gran problema que hay... ...es que... ...no se ha contado con... ...con esa ubicación... ...con esa situación especial... ...que claro... ...tú ves... ...otros sectores... ...no... ...y volvemos a... ...a entrar en lo mismo... ...ves concentraciones de otra gente... ...en otros sectores... ...en otros sitios... ...y dices... ...bueno... ...porque aquí puede haber... ...cuarenta personas sentadas... ...y en mi casa... ...que está en un pueblo al aire... ...que encima vienen... ...unidades familiares... ...que son gente que convive... ...no... ...cuatro personas... ...pues... ...esas cuatro... ...eh... ...hace... ...tres días... ...eh... ...ya... ...aquí lo tengo en el móvil... ...anulaciones... ...de gente que posiblemente podía venir... ...si hubiera habido un cambio... ...en las expectativas... ...que había siempre... ...es decir... ...bueno pues a ver si el lunes... ...abren la mano y llegamos a diez... ...porque con diez pues ya... ...eh... ...la entrada de aire es grande... ...pero... ...absolutamente... ...eh... ...todo la gente de... ...conque todo de la asociación... ...pues está... ...pacialmente... ...con un índice de ocupación mínimo... ...están... ...las casas de... ...que tienen de capacidad... ...que son las menos... ...de cuatro plazas... ...dos, cuatro plazas... ...son las que realmente... ...se han visto beneficiadas... ...pero no son la gran mayoría... ...insisto... ...son la minoría... ...minoría. Vamos a hablar también con Francisco Moreno... ...muy buenas... ...muy buenas... ...presidente de la Asociación de Alojamientos Turísticos... ...eh... 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 ...de... ...de este momento... ...de donde venimos... ...antes comentaba en la introducción... ...exactamente que... ...eh... ...parecía que... ...pensando en la Semana Santa... ...hace un año... ...pensando en la Semana Santa de 2021... ...la expectativa era de que vamos a aguantar hasta entonces... ...¿cómo... ...cómo lo están viendo todos los asociados? ...bueno... ...en realidad la expectativa... ...eh... ...eh... ...va cambiando a medida que... ...el virus nos va dando... ...sus noticias, ¿no?... ...¿no?... ...la expectativa del año pasado era... ...estar en otoño trabajando... ...después otoño era difícil... ...haberse en Navidades... ...después de Navidades... ...haberse llega la primavera... ...y ahora... ...nuestra esperanza es el verano... ...el verano... ...no sé si es más por la realidad... ...de... ...de... ...de lo que está pasando... ...o bien porque... ...nuestros negocios ya no dan más de sí... ...esperamos un verano... ...bueno, si los números nos respaldan... ...en cuanto a contagios, a vacunas... ...a ese tipo de... ...de datos... ...pues creemos que la movilidad se va a recuperar... ...porque hay mucha gente que está deseando moverse... ...es decir, sí que es verdad que la Semana Santa no se va a notar... ...de hecho para nosotros... ...casi casi que exista la Semana Santa... ...es casi un pequeño problema... ...porque nosotros estamos viviendo de trabajadores... ...o sea, nuestro mercado a día de hoy... ...de los últimos seis meses... ...es gente que viene a hacer construcción... ...es gente que viene a hacer obras comerciales... ...ese tipo de movilidad que sí que existe... ...se está alojando en nuestros establecimientos... ...y tenemos más ocupación entre Semana... ...que en fin de semana... ...es decir, a pesar de que son números muy malos que tenemos... ...no os voy a mencionar los mismos... ...que ya mis compañeros han mencionado... ...porque estamos todos en la misma línea... ...sí que es verdad que entre Semana... ...pues la gente se tiene que desplazar el fin de semana... ...pues antes teníamos familias... ...que era lo que nos daba un poco de rentabilidad... ...a nuestros negocios... ...teníamos eventos que... ...que en realidad cuando los hoteles llenan... ...nosotros llenamos... ...que al final todos colaboramos en el turismo de la ciudad... ...eso no está existiendo... ...entonces los pocos ingresos que tenemos ahora mismo... ...son de trabajadores... ...esta semana que ya estamos previos a la Semana Santa... ...cualquier trabajador intenta no venir... ...que intenta acarse en su casa... ...o si tiene que trabajar en alguna zona... ...fuera de su ciudad... ...que sea cercana para poder regresar en esos días... ...que hemos notado un bajón... ...incluso dentro de los malos números que tenemos... ...en esta semana por la proximidad de la Semana Santa... ...la vacuna es lo que nos va a salvar a todos... ...tenemos todos los negocios, no solo nuestros negocios turísticos... ...es decir, cualquier negocio en este país... ...se está mirando todos los días los datos de vacunación... ...porque eso es lo que en realidad... ...nos va a permitir trabajar... ...lo peor para una empresa es la incertidumbre... ...es decir, nosotros teniendo certidumbre... ...podemos adaptar nuestros recursos... ...podemos adaptar nuestras empresas... ...nuestro personal, nuestro trabajo... ...pero no saber... ...cómo vamos a arrancar o no... ...imagínate un hotel como el que puede trabajar Francisco... ...sabiendo si la Semana Santa viene o no... ...si van a abrir o no, sacar a todo el personal... ...cargar material, comprar mercadería... ...eso es inviable para cualquier negocio... ...y que te lo cierren al día siguiente... ...entonces, solo pedimos, creo que es lo más importante... ...ya no ayudas directas... ...porque es que estos 11.000 millones del gobierno... ...si los divides entre todas las empresas que necesitamos dinero... ...vamos a tocar a un céntimo cada una... ...lo que queremos es que nos dejen trabajar... ...que nos dejen trabajar... ...que nos abran la poca movilidad que podamos tener... ...que dejen venir turistas a nuestra ciudad de manera controlada... ...y que podamos atenderles, dejándonos eso... ...yo creo que cualquier negocio puede seguir adelante... ...si no nos dejan trabajar a los empresarios... ...es muy complicado que lo podamos conseguir. Ya que tenemos la oportunidad de tener a profesionales... ...de los diferentes sectores que hablan diariamente... ...con compañeros, con colegas... ...que seguramente están valorando lo que va a ser... ...de aquí en adelante, la era post-COVID... ...de qué manera se va a poder trabajar... ...cómo vamos a poder hacerlo... ...enseguida me gustaría entrar en debate... ...de cómo va a ser el panorama que nos encontremos... ...si finalmente tiene éxito la vacuna... ...que lo tendrá... ...y el periodo que estará... ...y cómo va a quedar... ...pero antes de nada, también desde la COE... ...y desde Valladolid Dialoga... ...queremos en estos programas... ...tener diferentes testimonios... ...vamos con uno de los testimonios... ...relacionados con las carasas rurales. Nosotros el 14 de marzo cerramos, como todo el mundo... ...y abrimos de nuevo el 1 de junio... ...sólo hemos tenido cierto movimiento en el mes de agosto... ...y eran personas, clientes fijos... ...digamos, que suelen venir cada año... ...en Semana Santa no tenemos ninguna previsión... ...hay una, he tenido una o dos llamadas... ...que preguntan... ...y tengo previsión de cero, realmente... ...yo creo que las ayudas directas... ...es obvio que son necesarias... ...porque es que si no, no podemos... ...ni pagar los impuestos mínimos... ...para poder seguir en pie... ...muchas personas tienen alquileres... ...o tienen o hipotecas... ...o personal... ...gastos fijos que hay que hacerles frente... ...si quieren, si quieren que realmente en agosto... ...podamos estar abiertos... ...o cuando pase la pandemia... ...podamos seguir ahí... ...si no, vamos a desaparecer. En nuestro caso sí hemos recibido... ...pues una ayuda que la tramita... ...no sé de dónde vienen los fondos... ...pero la ha tramitado a la Junta... ...hemos pedido otra... ...para poder eso aguantar estos meses... ...y luego el tema de los autónomos... ...pues también hay una pequeña ayuda... ...que también es lo que nos está ayudando realmente... ...a mantenernos... ...a mantener la casa abierta... ...mientras tanto... ...hay que potenciar el turismo de proximidad... ...pues por ejemplo en nuestro caso... ...que estamos en Villalón de Campos... ...es un sitio pues de verdad que fantástico... ...para conocer el rollo de Villalón... ...la iglesia gótica mudéjar, un aljibe... ...y desde ahí poder conocer el Museo del Pan en Mayorga... ...el Castillo de Montealegre... ...o el Castillo de Garajal por ejemplo. ...qué bueno sería poder contar otro tipo de cosas... ...qué bueno sería poder estar hablando de que sí... ...de que poco a poco se va activando... ...pero el dato es demoledor... ...dice que está teniendo cero llamadas... ...o sea al final... ...qué situación... ...cómo puede trabajar... ...pero bueno antes de escuchar este testimonio... ...estábamos hablando de cómo va a ser la era post-Covid... ...cómo va a ser el turismo en general... ...y concretamente en nuestra ciudad... ...vamos a ir comentándolo, adelante. Hombre está claro que esto al final va a dejar una huella... ...importante... ...una vez que pase todo esto... ...porque al final va a haber muchos... ...el turismo de eventos, de congresos, de reuniones... ...pues se va a ver... ...que hasta que vuelva al volumen que teníamos antes... ...pues va a tardar mucho tiempo... ...no hablamos de un ni de dos... ...a lo mejor de cuatro y cinco años. Esa es la previsión que... ...de acuerdo, o sea, aquí las mejores expectativas... ...ya lo digo yo, al final... ...los grandes cadenas hoteleras, los grandes hoteleros... ...las ciudades grandes, tipo Madrid, Barcelona, Sevilla... ...o sea, ese tipo de congresos que había antes... ...durante un tiempo, con lo cual evidentemente... ...a ciudades como Valladolid, pues nos va a repercutir... ...aquí vuelve a haber un congreso de 1.500 o 2.000 personas... ...va a tardar mucho tiempo... ...con lo cual, pues bueno, pues iremos a eventos... ...más pequeñitos... ...con otro tipo de... ...bodas, etcétera también. Evidentemente, las bodas, exactamente igual... ...al final, una de las... ...de lo que comentabas ahí en unos puntos que... Ahora lo sacaremos, ¿de acuerdo? Pues es verdad, al final las bodas se van a tener que celebrar... ...de otra manera... ...va a cambiar todo... ...y el problema que hay es que todavía, todavía... ...en muchos aspectos no sabemos cómo... ...porque bueno, entonces nos tenemos que ir reinventando... ...poco a poco... ...pero está claro que esto va a dejar una huella... ...y que no se va a recuperar ni en uno ni en dos. ¿Pablo? Es curioso, porque prácticamente en abril se va a cumplir... ...hace un año que prácticamente todos los sectores... ...o subsectores turísticos teníamos unos protocolos establecidos... ...para afrontar la pandemia... ...a través del ICTE, a través del Ministerio... ...se establecieron unos protocolos... ...desde cómo acudir a una playa... ...cómo estar en un alojamiento... ...cómo trabajar dentro de una agencia de viajes... ...y estaba todo preparado para arrancar... ...en el verano del 2020... ...ciñéndonos a esos protocolos... ...que es decir, el trabajo previo está hecho... ...en la actualidad se está trabajando... ...en esa cartilla de vacunación... ...que va a provocar la movilidad entre países... ...se lleva hablando desde hace mucho tiempo... ...de los corredores turísticos... ...por el inicio de... ...bueno, ahora tenemos el ejemplo con Alemania... ...que pueden venir a Canarias y a Baleares... ...y no podemos nosotros ir, ¿no? ...pero bueno, es curioso y anecdótico... ...pero es así, es una realidad... ...con lo cual la actividad es esfervescente... ...esfervescente, efectivamente... ...no se para de trabajar en tratar de adaptar... ...las empresas y los colectivos... ...a que podamos dar actividad... ...pero sin embargo luego nos encontramos... ...con situaciones como precisamente esta Semana Santa... ...que las decisiones de cierres perimetrales... ...y burbujas de no poder... ...impiden todo eso en lo que se trabaja... ...con lo cual da una sensación... ...de esfuerzo baldío, de pérdida de tiempo... ...que no entendemos ni sabemos a dónde vamos... ...el cliente lo que va a pedir principalmente es seguridad... ...antes a lo mejor primaban otra serie de cuestiones... ...como podía ser el precio... ...ahora mismo es la seguridad... ...y la seguridad ya estaba prevista el año pasado... ...ahora lo que hay es desarrollar lo que decía Fran... ...que nos dejen trabajar... ...que no nos prohíban... ...que trabajen en ellos en la prevención... ...y en que se cumplan esas condiciones... ...en todos los establecimientos... ...y en todos los sectores que estamos... ...pero que dejen trabajar... ...no que prohíban... ...la prohibición se está viendo... ...que no está llevando a nada... ...ni en los índices de contagios... ...y sin embargo estamos arruinando la economía... ...sí que es cierto que en general... ...cuando estamos hablando con muchos sectores... ...lo que todos coinciden... ...es en que de acuerdo que haya que trabajar de otra manera... ...pero trabajar, no prohibir... ...que marquen unos protocolos exigentes... ...pero que dejen trabajar... ...vamos a ver otro testimonio... ...de concretamente... ...de una agencia de viajes... ...yo creo que las cifras hablan por sí solas... ...en las agencias de viajes... ...en la mía concretamente... ...y yo creo que en todas las demás... ...ha habido una bajada de más del 90% de la facturación... ...del 2020... ...con respecto a la del 2019... ...para Semana Santa solamente tenemos una reserva... ...dentro de Castilla y León... ...que es lo que nos permiten los cierres perimetrales... ...ha habido algunas ayudas directas... ...que nos han llegado un poco a cuenta gotas... ...agradecemos muchísimo... ...pero no son suficientes... ...se ha hablado... ...ha salido en el BOE hace dos o tres días... ...que va a haber una inyección... ...no sólo para el sector turístico... ...que un poco es lo que pedimos... ...que somos los más perjudicados de todos... ...no creo que haya bajadas de facturación del 90% en otros sectores... ...y esos 11.000 millones... ...esperamos que se conviertan en ayudas... ...muy necesarias para seguir adelante... ...entonces las agencias de Castilla y León... ...y las agencias de nuestro país... ...de Valladolid por supuesto... ...yo creo que tenemos cosas muy importantes... ...que es aportar valor añadido a los viajes de los clientes... ...tener unos precios muy competitivos... ...que en el pasado no los teníamos... ...pero ahora con respecto a internet... ...tenemos unos precios muy competitivos... ...y muy importante pagar aquí los impuestos... ...para que la sanidad vaya adelante... ...para que la educación vaya adelante... ...y todo eso... ...yo creo que son tres valores muy importantes... ...ahora el do de pecho lo tiene que dar el gobierno... ...el gobierno que recibe el dinero de Europa... ...para conseguir que el tejido productivo... ...que es muy bueno... ...o sea, el sector turístico en España... ...tiene un tejido productivo buenísimo... ...muy, muy consolidado... ...eh... ...no lo deje caer... ...ahora el que tiene que dar el do de pecho... ...es el Estado... ...vamos a ver qué ocurre ahí... ...hablamos también... ...a colación de lo que estábamos escuchando... ...los ICO... ...está claro que cuando todo comenzó... ...parecía realmente la salvación... ...los ICO para muchas empresas... ...porque entendían que en corto plazo... ...esto les iba a ayudar... ...para poder subsanar esos gastos... ...que de otra manera no lo iban a hacer... ...pero claro, al extenderse... ...eh... ...todo el periodo de restricciones... ...está haciendo que esos ICOs... ...cuando en un primer momento era una bendición... ...ahora es una esclavitud... ...¿poco más o menos? Poco más o menos, sí... ...eh... ...los ICOs fueron un... ...palón de oxígeno... ...al principio... ...en marzo, abril... ...cuando se empezaron a conceder... ...pues sí que es verdad que hay la incertidumbre era total... ...entonces no sabíamos dónde debemos abrir... ...lo problema es que los empresarios... ...nos endeudamos para invertir... ...y los ICOs se han convertido en gasto... ...entonces cuando un ICO se convierte en gasto... ...lo utilizas para gasto corriente... ...cuando llega el momento de pagarlos es muy difícil... ...porque cuando tú inviertes puedes generar... ...al final es como el PIB de este país... ...cuando tienes más PIB pues puedes tener más... ...más deuda... ...pero si lo utilizas para gasto corriente... ...al final no te permite crecer... ...y por tanto no se pueden devolver esos... ...esos ICOs... ...los ICOs... ...bueno, ahora parece que nos los van a ampliar un poquito... ...que eso sí que es verdad que nos va a dar un poco más de... ...un poco más de oxígeno... ...pero el problema real va a venir cuando haya que devolverlos... ...en realidad insisto... ...si lo utilizas para gasto no se puede devolver... ...y en el momento en que haya que devolverlo... ...pues estaremos en una quiebra técnica... ...que hace que nuestros negocios se vayan a... ...o sea, para el Estado estamos en deuda... ...tendríamos que liquidar nuestra sociedad... ...entonces bueno, no sé qué va a pasar con ese tema... ...se habla de quitas, se habla de cosas... ...pero insisto, si lo que tenemos es que trabajar. Pablo. Es un dato importante, efectivamente... ...ahora en los ICOs COVID... ...que fueron los primeros a los que en el mes de abril... ...se pudieron acoger las empresas... ...se va a dar el año de carencia... ...y la ampliación al pago... ...en media de 5 a 8 años... ...es una ayuda lógicamente... ...pero no deja de ser, como nos inicia la actividad... ...el alargar un año más esa agonía... ...pero es muy curioso porque existía una línea... ...establecida anterior... ...que eran los ICOs Thomas Cook... ...que precisamente estaban enfocados al sector turístico... ...porque venía de la quiebra del turoperador británico... ...Thomas Cook en el año anterior... ...y del sobrante de esos ICOs... ...fueron los que comenzaron a dar las ayudas... ...en ese mes de abril, coincidentes con nosotros... ...entonces, más de 4.000 empresas en España... ...alrededor, en el caso de mi sector... ...de 300 agencias de viaje... ...tienen un ICO Thomas Cook... ...como no es ICO COVID... ...no tienen la carencia... ...empezan a pagar el mes de abril esos ICOs... ...no se inició la actividad... ...con lo cual, nadie tiene ese dinero para poder devolverlo... ...y tampoco se ha ampliado... ...por detrás de esos años... ...que barbaridad... ...la contestación del gobierno es que... ...es una legislación europea... ...no pueden hacer más... ...y han pasado el balón a la banca... ...la banca... ...la banca dice que... ...esto está así, no hay que pagarlo... ...te voy a dar un dato, disculpa... ...mira, simplemente, rápidamente... ...para que eches las cuentas... ...un año de un negocio... ...exitoso en este país... ...genera unos beneficios... ...a final de año de un torno a un 10%... ...más o menos... ...si tú eres capaz de que a final de año... ...tu negocio te haya generado un 10% de beneficio limpio... ...puedes tener un negocio... ...viable para el Estado... ...si llevamos un año sin facturar... ...significa que vamos a tener que estar 10 años... ...simplemente para generar todo lo que hemos gastado este año... ...es decir, si los hijos son a 5 años... ...y tengo 10 años solo para ponerme al nivel... ...del año de 2019... ...significa que estamos todos en las ruinas... ...es que no queda, no hay otro dato. Luis. Pues muy sencillo... ...yo lo que quería decir es... ...que tenemos que hablar de... ...de algo importante... ...que son... ...que nos han tomado medidas... ...medidas excepcionales... ...ante una situación... ...excepcional... ...estamos un poco... ...yo lo veo un poco... ...abandonados un poco... ...a la suerte... ...del emprendedor, ¿no?... ...entonces... ...aquí todo el mundo... ...opina, habla, dice... ...pero realmente... ...soluciones como tal... ...no se han puesto... ...las soluciones las estamos poniendo... ...los empresarios... ...a costa de nuestros ahorros... ...de nuestra salud... ...de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo... ...y hasta la fecha... ...se hablaban de ayudas... ...decía la compañera que... ...que hay que dar gracias por las ayudas... ...no, no, hay que dar gracias... ...no, que estas ayudas... ...realmente se convierten casi en limosna... ...son ayudas que no cubren... ...ni en absoluto... ...las necesidades básicas... ...de cualquiera de las pérdidas... ...que tenemos... ...en cualquiera de nuestros negocios... ...entonces señores con los perecederos... ...estos señores con las agencias... ...que estamos hablando... ...una reserva, por favor... ...una reserva... ...pero es que alguien se ha puesto... ...y yo muchas veces le digo a los políticos... ...que me parece que es muy... ...muy importante... ...que se pongan en nuestra situación... ...que se pongan... ...simplemente... ...que se planteen... ...12 meses sin cobrar... ...ningún tipo de ingreso... ...y seguir pagando... ...todo lo que estamos pagando... ...IBIS... ...seguros... ...responsabilidad civil... ...extintores... ...es decir... ...que hay que cumplir tantas normativas... ...hasta el propio... ...la telefonía, el agua, el gas... ...es decir... ...que es que señores... ...seguimos pagando todo... ...religiosamente... ...y no ha habido ningún tipo... ...de planteamiento... ...y lo que decía... ...Paco... ...Francisco... ...perdón... ...pues... ...es muy sencillo... ...que nos dejen trabajar... ...hemos aplicado medidas... ...los protocolos de seguridad y higiene... ...fuimos de los primeros... ...en el mundo rural... ...y en todos... ...estamos ya preparados... ...hemos sabido... ...durante los meses de julio y agosto... ...hemos recibido a gente... ...y hemos estado trabajando... ...¿qué ha pasado?... ...es que no se han cumplido las normas... ...quizás no se hayan cumplido... ...en otros sectores... ...y en otros... ...tipos de... ...de... ...pues... ...las fiestas privadas y tal... ...más mano dura... ...porque yo lo que no puedo hacer... ...o lo que no podemos hacer... ...es que... ...la falta de sentido común... ...y de responsabilidad... ...de un determinado... ...grupo de gente... ...la estén pagando... ...empresarios que estamos dejándonos... ...la piel. Enseguida vamos a ir con todas las reivindicaciones... ...pero antes vamos con otro testimonio... ...en la línea... ...y que nos va a contar exactamente... ...la situación en la que se está... ...viendo desde hace ya unos meses... ...y que no tiene la sensación... ...de que esto vaya a cambiar... ...a corto plazo. ...estamos hablando de un... ...un edificio emblemántico en Valladolid... ...como es el edificio del Fénix... ...que estuvo aquí la unión del Fénix hasta... ...parece en 1982... ...y que... ...se ha hecho una inversión... ...y se ha hecho una apuesta... ...que en el fondo es una apuesta hacia la ciudad... ...los que somos empresarios... ...los que apostamos por la ciudad... ...los que apostamos por lo que queremos... ...como es Valladolid... ...pues seguimos creyendo... ...seguimos apostando... ...seguimos pensando... ...que en Valladolid puede seguir viniendo gente... ...que puede... ...que tenemos que atraer... ...que tenemos que querer... ...que tenemos que buscar... ...que venga gente... ...ofreciéndoles un producto de calidad... ...ofreciéndoles un producto de... ...de profesionalidad... ...de respeto y de... ...que se sientan a gusto... ...porque es una ciudad tremendamente atractiva... ...realmente la situación es bastante... ...bastante delicada... ...nosotros con responder... ...a cubrir gastos... ...con responder a poder pagar proveedores... ...personal para responder a... ...a pagar los gastos... ...elementales y mantenernos... ...esto es una situación transitoria... ...quien piense que esto... ...es eterno... ...está equivocado... ...esto va a acabar... ...lo que hay que hacer es... ...aguantar... ...y... ...el que sobreviva... ...y el que aguante... ...sin duda va a salir reforzado... ...porque la presión... ...no solamente es económica... ...es psicológica... ...es en todos los sentidos... ...es escuchar las noticias... ...y constantemente un bombardeo... ...número de casos... ...número de fallecidos... ...cirre perimetral... ...entonces... ...hay que seguir creyendo... ...y hay que mantener el optimismo... ...que eso es la base consustancial... ...de cualquier empresario... ...y solamente... ...solamente... ...no te estoy diciendo ya... ...que uno imagine... ...qué es lo que puede hacer... ...solamente con que se copie... ...lo que hacen otros países... ...mucho más desarrollados... ...con sólo eso... ...nosotros estamos más que satisfechos... ...solamente eso... ...yo ya no estoy diciendo... ...ni que nuestros políticos sean inteligentes... ...ni que nuestros políticos tengan visión... ...de Estado... ...ni que nuestros políticos crean... ...en los empresarios... ...solamente con que copien... ...lo que otros países... ...mucho más desarrollados... ...están ayudando... ...a las empresas... ...a los pequeños empresarios... ...a los sectores que están sufriendo... ...en cuanto a la pandemia. Nuestro buen amigo Fernando Álvarez... ...ahí comentando... ...que ha habido uno de los comentarios... ...que aquí digamos... ...que ha causado un poco de revuelo... ...y lo vamos a comentar... ...es el hecho de que esto... ...se trata de aguantar... ...que quien piense que esto va a durar para siempre... ...que no, es aguantar... ...lo que decíamos... ...lo que decía en la introducción... ...que a corto plazo no lo ve... ...pero que a largo plazo sí... ...pero claro... ...que me imagino que es el nerviosismo... ...que entraba aquí... ...pero cuánto dura ese periodo... ...porque a lo mejor... ...yo sí que quiero hacerlo... ...pero no voy a poder llegar... ...hasta ese punto ¿no? A ver, el problema que hay es que llevamos ya... ...un año... ...y en el caso yo hablo de los hoteles... ...imagínate la de costes... ...que puede generar un hotel... ...yo con todos los respetos... ...a nivel de agentes de viajes... ...de casas rurales... ...pero los hoteles estamos hablando... ...de edificios que han tenido que estar abiertos... ...de acuerdo... ...porque no podemos parar las máquinas... ...en algunos edificios... ...en algunos hoteles se pararon las máquinas... ...y cuando se han vuelto a abrir... ...pues imagínate... ...porque son máquinas que están hechas para... ...estar funcionando... ...de acuerdo... ...con lo cual... ...que se llegara... ...que será transitoria... ...pues sí, pues que a lo mejor... ...no llegan ni la mitad... ...y es una pena... ...que en un país... ...que seamos los... ...segundos del mundo... ...después de Francia... ...que a Francia si la quitamos París... ...somos los primeros del mundo... ...que se haya tardado tantísimo... ...en intentar... ...intentar salvar... ...a un sector como el turismo... ...en esta ciudad... ...y como en este país... ...por lo tanto pues sí... ...a lo mejor es transitoria... ...pero a lo mejor la pena de todo... ...es que a lo mejor nos cargamos... ...eh... ...en uno de los sectores más importantes... ...que tiene este país... ...que es el turismo... ...¿Francisco? ...a ver, sí que es verdad... ...estoy de acuerdo con mi compañero Francisco... ...en que nuestros costes... ...yo represento a viviendas... ...y apartamentos turísticos... ...no son los mismos que un hotel... ...es decir, nosotros estamos... ...respondiendo a las necesidades... ...de alojamiento en la ciudad... ...desde el mismo mes de abril... ...de año pasado... ...alojando gente... ...porque para nosotros es mucho más fácil... ...arrancar... ...que para un establecimiento... ...tan grande como el suyo... ...entonces yo estoy de acuerdo con... ...en este caso Fernando... ...soy vicepresidente de nuestra asociación... ...con él en que nosotros sí vemos... ...el futuro con esperanza... ...hay que remar mucho... ...lo difícil es remar y no quedarte a la orilla... ...que estamos todos muy cerca... ...de ahogarnos por el camino... ...pero sí que es verdad... ...que desde las viviendas... ...y los apartamentos turísticos... ...hemos visto y estamos detectando... ...un cambio de tendencia... ...ya éramos una opción de alojamiento... ...para mucha gente en este país... ...con esta pandemia... ...sí que hay un tipo de cliente... ...que ha dejado de mirar a un tipo de alojamiento... ...para fijarse en otro... ...y ese es en el que nosotros... ...nos estamos fijando... ...ahora mismo... ...bueno antes de la pandemia... ...el alojamiento en vivienda y apartamento turístico... ...representaba un 30% de la opción... ...de alojamiento de los clientes... ...ese dato va a ir creciendo... ...nosotros somos lo que denominan... ...el público general los Airbnb... ...o los Airbnb... ...y entonces somos un alojamiento... ...ideal para familias... ...somos un alojamiento seguro... ...porque no tenemos zonas comunes... ...al final solo se comparte entre... ...en un espacio único... ...espacios burbujas... ...estamos bien situados... ...invertimos mucho en las viviendas... ...Fernando acaba de... ...no sé si son 12 apartamentos... ...en el edificio Fénix... ...que parece que no... ...parece que uno llega... ...coge abrir una vivienda... ...y la pone a turística... ...no, nosotros tenemos domótica... ...en nuestros apartamentos... ...invertimos en mobiliario... ...invertimos en muchas cosas... ...y luego por ejemplo... ...me da mucha pena... ...me da mucha tristeza... ...le doy muchísimo ánimo... ...al compañero de León... ...al que le han destrozado la casa... ...unos energúmenos... ...que ahora lo que hacen... ...es que a las 10 de la noche... ...nos reservan nuestros pisos... ...para irse de fiesta... ...pero nosotros no hemos montado... ...nuestros pisos para irse de fiesta... ...yo tengo por cada vivienda... ...cerca de 10.000 euros... ...invertidos en mobiliario... ...no quiero que vengan a destrozármelo... ...al contrario... ...o sea yo quiero... ...familias... ...quiero parejas... ...de alto poder adquisitivo... ...queremos tratar al cliente... ...como le trata todo el mundo... ...o sea bien que repita... ...que venga, que repite... ...que se vaya con una sensación... ...de la ciudad excelente... ...para que lo cuente... ...a otra gente... ...y el resto de gente siga viniendo... ...entonces bueno... ...mucho ánimo a este compañero... ...porque la verdad es que... ...no se pueden permitir estas cosas... ...y desde la asociación... ...estamos muy muy atentos... ...a denunciar cualquier acto... ...vandálico... ...o cualquier evento de este tipo... ...bueno vamos con el último testimonio... ...nos vamos a un hotel... ...como bien comentábamos... ...nos vamos a Hotel Colón... ...tuvimos que cerrar... ...como todos en marzo... ...y volvimos a abrir en mayo... ...en nuestro caso... ...no todos los hoteles... ...tuvieron la suerte de abrir... ...abrimos en mayo... ...con mucho riesgo... ...pero asumiendo también ese riesgo... ...y ante el convencimiento de que... ...había un sector de la población... ...que necesitaba hoteles... ...y bueno pues hicimos... ...hicimos ese acto quizás... ...que no estaba por ahí reflejado... ...como un acto valiente... ...por parte de las camareras de piso... ...por parte de los camareros en la barra... ...por parte de los recepcionistas... ...de dar servicio... ...a quien lo necesitaba... ...la expectativa es plana... ...de cara a Semana Santa... ...no vemos ninguna... ...niguna luz que diga... ...va a ser especial... ...estamos notando que... ...en alojamientos rurales... ...por ejemplo sí... ...va a ser una época de ocupación muy alta... ...pero en alojamiento urbano... ...ya que no va a haber actos... ...vistosos que puedan atraer un turismo... ...y además ese turismo va a ser... ...solamente dentro de la comunidad... ...no va a haber una ocupación... ...para nada significativa... ...bueno de los paquetes de ayudas emitidos... ...todavía no hemos visto nada... ...no sabemos cuándo llegarán... ...no sabemos si llegarán... ...el único que sabemos es que... ...por parte de las propiedades de los hoteles... ...están haciendo el esfuerzo... ...de que a ningún empleado le falte el sueldo... ...a final de mes... ...pero ese esfuerzo lo están haciendo... ...a pecho descubierto... ...sin ningún apoyo por parte de las instituciones... ...y eso sí que es duro... ...luego el hotel se ve como algo... ...aislado dentro de una ciudad... ...cuando el hotel dentro de una ciudad... ...es un motor muy importante... ...una ciudad que tiene una buena planta hotelera... ...es una ciudad que está moviendo... ...muchos puestos de trabajo... ...a todos los niveles... ...ayudas económicas directas... ...que vayan en función a... ...que los hoteles demuestren... ...qué beneficios obtuvieron en años anteriores... ...y en base a eso pues... ...les ayudan económicamente... ...para poder sobrevenir... ...toda la carga económica negativa... ...que están recibiendo desde hace un año. Claro, mientras escuchábamos... ...hay una preocupación seguro que afecta... ...a todos los sectores... ...pero por supuesto a los hoteles... ...que es qué va a pasar con los ERTEs. Correcto, al final es la gran pregunta... ...que tenemos pues todos los empresarios... ...que nos dejamos a los hoteles... ...es verdad que ahora... ...estamos intentando llegar a la orilla... ...pero cuando nos levantemos... ...¿qué va a pasar?... ...es decir, ahora mismo... ...el movimiento que hay... ...cuando esto, digamos... ...empieza una normalidad... ...no va a ser el que había... ...en... ...el 2019... ...es decir, va a haber hoteles... ...que tienen una plantilla... ...estipulada para ese tipo de ocupación... ...para ese tipo de eventos, etcétera... ...y cuando esto arranque, no... ...¿qué pasa?... ...¿qué va a pasar con los ERTEs?... ...es decir, vamos a tener que asumir... ...todas las plantillas... ...porque va a ser imposible... ...si no se asume... ...¿qué va a pasar con sus trabajadores?... ...o sea, es un tema... ...y se vuelve a repetir... ...o sea, creo que es el momento de que... ...de que se tomen conciencia... ...de que están hablando de... ...que España es el primer país... ...la potencia del mundo... ...a nivel turístico... ...o sea, no podemos dejar de lado... ...el... ...y hablo de hoteles como me habéis... ...pero imagínate en hoteles... ...de otras comunidades autónomas... ...o de las Islas Canarias... ...de Baleares, de Valencia, etcétera... ...o sea, es un tema de concienciación nacional... ...de acuerdo... ...y a día de hoy... ...pues estamos viendo que no... ...entonces es un tema que está ahí... ...que bueno, pues que saldrá en breve... ...cuando esto pase... ...bueno, significará que ya está pasando... ...si cuando se empieza a hablar de los ERTEs... ...significará que ya, bueno... ...ya estamos viendo... ...el final del túnel, ¿no?... ...estábamos viendo las reivindicaciones... ...ya estamos cerca de terminar... ...Vaya hoy dialoga... ...dentro de lo que hemos comentado... ...creo que han salido todos los puntos... ...y que me gustaría que... ...si quisiéramos aportar algo más... ...sí, yo una de las cosas que aportaría... ...es algo que es fundamental... ...cuando arranquemos... ...y es fundamental... ...porque es la conectividad... ...el hecho de seguir... ...después de años y años... ...para nuestro trabajo... ...tanto como empresarios... ...como a la gente que viene... ...es importante y vital... ...que funcione la conectividad... ...añadir también que... ...a las reivindicaciones... ...que es necesario un rescate totalmente... ...al sector... ...pero un rescate con ayudas... ...realmente... ...ayudas directas... ...todo lo que hablemos de... ...o todo lo que ha llegado hasta ahora... ...al final... ...hay que pasar por... ...por caja... ...hay que pasar por hacienda... ...y esto pues no son ayudas directas... ...¿Francisco? ...bueno sí... ...yo más que nada... ...porque todos pedimos... ...pedimos y pedimos... ...yo sí que... ...abro la mano a todo el sector... ...a trabajar juntos... ...a trabajar unidos... ...lo que esté en nuestras manos... ...como empresarios... ...poder hacerlo... ...porque si dependemos... ...de las administraciones... ...al paso que va la administración... ...y demás... ...vamos a llegar tarde... ...si mañana nos abren... ...yo estoy dispuesto a colaborar... ...con todo el mundo... ...y tenéis mi mano tendida... ...para poder apoyarnos entre todos... ...porque al final todos formamos parte... ...del tejido turístico de la ciudad... ...y si nos va bien a algunos... ...nos va a ir bien a todos... ...así que... ...es la única reivindicación que puedo hacer... ...porque pedir y llorar... ...ya lo estamos haciendo constantemente... ...entonces bueno... ...pues vamos a ver si... ...si ponemos un toque... ...un toque más de colaboración... ...está muy bien Pablo... ...pues bueno... ...por apoyar un poco... ...la parte final... ...y acabar con un buen sabor de boca... ...y en un sentido positivo... ...desde el sector de las agencias de viaje... ...es decir que efectivamente... ...se está trabajando... ...se está trabajando... ...en ese futuro arranque... ...con las operativas aéreas... ...programadas para este verano ya... ...inclusive desde aquí... ...desde Castilla y León... ...para tanto como para Baleares... ...como para Canarias... ...donde son afortunados... ...y no han tenido cierres perimetrales... ...ya incluso... ...han estado pudiendo volar al Caribe... ...con regularidad semanalmente... ...como ha sido la Comunidad de Madrid... ...y bueno pues... ...lógicamente esto no se monta... ...de hoy para mañana... ...está todo preparado y listo... ...y con ganas de que volvamos a una actividad... ...lo más normal posible... ...me quedo también con las palabras... ...de que estamos en una crisis coyuntural... ...que conserve la estructura... ...para que no se convierta en una crisis estructural... ...Francisco... ...bueno yo por apuntillar una de las... ...de las reivindicaciones... ...sobre todo las últimas... ...hay compañeros nuestros... ...que tienen hoteles cerrados... ...porque no pueden realizar... ...ningún tipo de evento... ...ni bautizos, ni eventos, ni bodas... ...ni reuniones pequeñas... ...apoca un poco al civismo de la gente... ...por favor... ...si no somos cívicos... ...nos va a costar mucho salir de esta... ...y eso sí que es más fácil... ...que posiblemente pedir una ayuda... ...al gobierno... ...y un poco para intentar acabarlo... ...de alguna manera positiva... ...es verdad que nosotros... ...desde finales de este año... ...desde finales de 2020... ...estamos en conversaciones continuamente... ...con el Ayuntamiento de Valladolid... ...y con la Diputación... ...sobre todo para promocionar... ...el turismo de la ciudad... ...vamos a intentar volver... ...a donde estábamos en el 2019... ...es verdad que estamos en un momento... ...muy complicado... ...pero de acuerdo... ...porque es verdad que estamos trabajando... ...de puertas hacia atrás... ...hacia adentro de acuerdo... ...para intentar... ...que cuando esto... ...empieza a tener una... ...una vida normal de acuerdo... ...pues estar ahí los primeros. Francisco Posada... ...muchas gracias... ...Pablo Parrilla... ...muchas gracias... ...Luis Chico... ...y Francisco Moreno... ...que hemos tenido esta tertulia... ...unos 40 minutos... ...en los que hemos hablado... ...de los diferentes sectores... ...que evidentemente en este momento... ...lo están pasando muy mal... ...una Semana Santa atípica... ...esperemos que de verdad... ...hoy que estamos... ...a las puertas de la Semana Santa... ...de 2021, en 2022... ...esto ya sea forma... ...forme parte del pasado... ...y que esos números... ...a lo mejor no sean los de 2019... ...pero que se acerquen... ...esperemos que sea así... ...y sobre todo nos quedamos... ...con ese mensaje aquí en Valladolid Dialoga... ...ese mensaje de unión... ...entre los diferentes sectores... ...porque es lo necesario... ...es importante pedir las ayudas... ...pero a lo mejor... ...es difícil encontrar algo bueno... ...en este momento... ...en lo que estamos viviendo... ...pero a lo mejor... ...lo bueno que podemos sacar... ...es que los sectores se unan... ...para intentar tirar hacia adelante... ...esto es Valladolid Dialoga... ...muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ... ... ... ... ...